Telemedellín es parte de la vida mía desde que me acuerdo. Pienso que uno crece con una manera diferente de ver la televisión, porque uno conoce las cosas, de pronto sabe un poquito cómo se hace naturalmente, porque uno está de visita en el trabajo de la mamá. Cuando necesitaban un niño, siempre buscaban los hijos de los empleados. Para un promo del Día de los Niños, en octubre, y tenía esa cara toda morada, porque se había forbiado, mirá, mirá este morado. Cada año nos celebraban la fiesta del niño acá en Telemedellín, entonces son como los recuerdos más gratos que tengo del canal. ¿No traes deje deje? Tengo, tengo, tengo. Pero no se tape la canción. Telemedellín es el canal cultural de Medellín, es así de sencillo, y lo siento así y lo he sentido así siempre. Feliz cumpleaños para Telemedellín y muchas gracias por lo que ha hecho por mí, por mi familia y por esta ciudad.